Hola amigos, muy buen día. Mi nombre es Angela Cáceres, monitora del taller de tenis de la Corporación del Deporte de la Municipalidad de Puente Alto. El día de hoy les traigo una rutina de tenis, pero antes de recordar que el lavado de manos con abundante agua y jabón es fundamental para nuestro autocuidado, antes, durante y después del ejercicio físico. Antes de comenzar nuestra rutina, les recuerdo que la práctica de ejercicio físico o actividad física de forma permanente ayuda y fortalece nuestro sistema inmunológico. ¡Vamos con esta rutina! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.